Motivo de discusión de la soberana decisión de los legisladores. Yo es lo que pongo solo en la mesa y lo que venga, bueno, pues, estará interesante. Es decir, aquí hay los funcionarios públicos, por eso yo le hablaba de que cómo tenemos que transformar el Estado mexicano con la necesidad de generar una nueva cultura desde la perspectiva de los derechos humanos. Gracias por ver el video.